Estaban los guajolotes, cantando bienes y azotes, estaban de borrachotes, cuando iba el tecolote, cuando iba el tecolote, calmándoles el pintote. Hoy se casó el huitlecochier, con un hurraca famosa, la moda la celebraba, allá por la rumorosa, la moda la celebraba, allá por la rumorosa. ¡Vámonos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Échale compañía! ¡Ya lo ha hecho con tu abuelo! Estaban en el estrado, cuando llevo el tecolote, pidiéndoles un albar, rodado pero comprado, comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero. ¡Échale chiquitito como dice! ¡Ay! ¡Ándale! ¡Gracias! Estaban en el estrado, cuando llevo el tecolote, pidiéndoles un albar, rodado pero comprado, comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero, 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 que le déjó a su compañero. Compañero, hoy se casó el buitaco doce. Cuando nos arrancábamos a la boda, la celebraban allá por la rumorosa. La boda, la celebraban allá por la rumorosa. La boda, la celebraban allá por la rumorosa. Como no nos invitaron a bailar a saltar muy buenos. Como no nos invitaron a bailar a saltar muy buenos. A bajar del patacito, a vernos los rectalinos. Arribando en la pelota, estabando en la vuelotas. Estabando en la vuelotas, echándote una gran nota. Compañero, hoy se casó el buitaco doce. Cuando nos arrancábamos a la boda, la boda, la celebraban allá por la rumorosa. La boda, la celebraban allá por la rumorosa. Bueno, bueno, bueno. Yo quiero saber si ya llegaron las mujeres tóxicas. No, no han llegado. ¡No han llegado! ¿A dónde están las mujeres? Vamos a seguir zapateando. ¿A dónde están las mujeres? 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 Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me echen la tambora, que me toquen el querido Después de niño perdido, y por último el torito Va a querer su moledito, ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Y busco en la canesola, y que no tenga marido Para estar prometido, cuando se suena la muda Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me echen la tambora, que me toquen el querido Después de niño perdido, y por último el torito Va a querer su moledito Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Bueno, vamos a seguir gozando y nos vamos con otra canción A gozarse a dicho Y esto dice al fin Vamos a ver Contaña y su nueva manera ¡Gracias! ¡Gracias!